En Tuluá se adelantan las obras en las instituciones educativas de la ciudad y el anuncio de pavimentos en varios barrios de Tuluá. Arrancamos casi 9.000 metros, un poquito más 9.000 metros cuadrados de pavimento en la Comuna 8, una comuna que hacía muchos años no se le invertía un peso. Entonces, esta vez arrancamos con el pavimento de 9.000 metros, un poquito más de 9.000 metros cuadrados en pavimento rígido y además estamos ya iniciando, ya que el paro cesó, iniciando nuevamente las obras del Colegio de Juan María Céspedes que queda en ese sector. Entonces, son dos super obras que aspiramos a entregar, una este año en cuatro meses los pavimentos y la otra más o menos a mediados del año entrante, un colegio dotado de todo lo que los jóvenes de ese sector necesitan. Estas obras desde el 2020 se vienen priorizando en varias comunas de Tuluá, con el objetivo de tener mayor respuesta de seguridad, al igual que calidad de vida de los habitantes del municipio, generando espacios de progreso en la región. El conocimiento de la ciudad que tenemos nosotros, yo hice una campaña que quedé de segundo, una que el programa eligió alcalde y en todas las dos recorrías la ciudad, soy nacido y criado en el noroccidente y entiendo plenamente lo que la ciudad requiere. Claro, también se basamentó en las mesas de trabajo del plan de desarrollo, del programa de gobierno, pero aquí lo que hay es un conocimiento de la inequidad de la ciudad y el afán de equipararlo de nuestro gobierno. Además de la construcción de pavimentos en la comuna 18, también se anuncian otras inversiones en la comuna 1, que comprende los barrios Fátima y Victoria. Una inversión de más de 2.400 millones de pesos de los tulueños, sin pedirle cemento a la gente, esta obra va al occidente de la ciudad. Al norte ya hicimos el año pasado, el noroccidente ahora va acá, también hemos hecho en el sur, en el oriente y arranca una importante obra que les anunciaré, ya se licitó, ya se adjudicó en el lado del barrio de Victoria y Fátima, muy importante, un sector muy tradicional que requiere la inversión para mejorar la movilidad de la gente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.